Nuestra apuesta es el contraste. La gente debe ver que donde gobierna Acción Nacional hay resultados. Donde gobierna Acción Nacional están los mejores indicadores. Generación de empleo, atracción de inversión, combate a la inseguridad, transparencia. Decía hace un momento, gobernador, que estuve en su informe de gobierno y que con mucha satisfacción nos damos cuenta cómo ha venido avanzando el estado de Chihuahua con cosas concretas y además con muy pocos recursos y que podemos presumir nosotros que los gobernadores y alcaldes de Acción Nacional son los mejor evaluados del país.